Oscar de Jons ¡Ey, ey! ¡Párele, párele! ¡Tóqueme un corrido! Diosito tú que me miras con el corazón herido El corazón empieza a latir Y tus sentidos se agudizan con la música ¡Que caigo y no caigo! ¡Vengo bien arreglado! ¡Que se escuche un grito mexicano! No tengo ni traigo dinero, vas a ir tomando 1996, empieza la historia Nace un estilo único Un estilo diferente Nace el estilo potosino presente de los caciques ¡Los caciques de San Luis Potosí! Todos con un mismo propósito Llegar a tu corazón con sus corridos Más porque soy alegre Con aire tan criticado Caigo mi buena locona Y no la ando presumiendo Con sus canciones Voy a disfrutar la vida Voy a gozar de la gente Y un poco de amor para llegar a los enamorados Y así acabó el amor sin darnos cuenta Con el estilo potosino presente llegan a ti Aquí y ahora Los caciques de San Luis Potosí Ubaldo González Ubaldo González Florencio Martínez Acosta Julián Acosta Raúl Acosta Saúl Acosta Ellos son Los caciques de San Luis Potosí El estilo potosino presente Los caciques de San Luis Potosí Caciques 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 Se me metió en la cabeza Armar un buen Pachandón Ya viene el fin de semana A la voz Algo perro Están todos Invitados No se ocupa Invitación A la música De banda Tropo norte Yo también Quiero verlos Bien alegres Que todos Anden al cien No se ve Que han dormido Que vamos a amanecer Es una fiesta ranchera No esperé Tanto ilujo Pero sé Lo necesario Para darle Justo el gusto Con tequila Con tequila Y con cerveza Brindaremos Todos juntos Y arriba Y arriba Despitido Carmona Muchachos Arriba San Luis Potosí Sí señor Y llegaron los juniors Vamos a bailar Guapango Que se prenda Tempranito Al estilo potosino Muchachos Y todos bailando Bailando Esta noche Muchachos Los ingres de San Luis Potosí Llegaron Llegaron los juniors Llegaron al rancho Llegaron del norte Bailando guapango Vienen arreglados Chamarras de marca Camisas Acuados Y con sus tejanas Vienen preparados Pa' lo que se ofrezca Tomando de todo Mezcala y cerveza Con una gorrita Ya soy lo que carga Pa' bailar con ella En esta pachanga Bailen y bailen y bailen todo Bailen y bailen este guapango Un suenecito para los juniors Vienen llegando del otro lado Bailen y bailen y bailen todo Bailen y bailen este guapango Un suenecito para los juniors Suena bonito Se zapatearon Parejitos, parejitos Muchachos El estilo potosino presente Llegaron al rancho Llegaron del norte Bailando guapango Vienen arreglados Chamarras de marca Camisas acuadros Y con sus tejanas Vienen preparados Pa' lo que se ofrezca Pa' lo que se ofrezca Tomando de todo Mezcala y cerveza Con una gorrita Ya soy lo que carga Pa' bailar con ella En esta pachanga Bailen y bailen y bailen y bailen todos Bailen y bailen este guapango Un suenecito para los juniors Vienen llegando del otro lado Bailen y bailen y bailen todos Bailen y bailen este guapango Un suenecito para los juniors Ceremonitos de zapateado Que sigan las polvaderas muchachos ¡Horale, cumpades! ¡Horale, cumpades! ¡Horale, caguamita para bailar! Así que es de San Luis Potosí Pobres zapateados muchachos Al estilo Potosí Sigue la polvadera La raza sigue bailando Unos se andan en la pista Otros se están pisteando La cagua me está de modo Yo me la estoy curando Aquí con todos mis compas El ritmo de este guapango Agárrame chiquitita Que el baile me está mareando O será esta caguadita Que ya me está emborrachando Agárrame por la espalda Y no me dejes caer Mira que si yo me caigo Igual tú te caes también Échate un paso adelante Y de revés zapato De caguamita es el nuevo estilo Para bailar Uno cruzado a la izquierda A la derecha de la hoja De caguamita me he hecho trompera La raza de la izquierda La raza de Fierra Blanca Sabéis por lo que sí que ha llegado Bienvenidos compadre Salud para los banegas De la jacoba El huerfanito Para las pejas Sí señor Para las pejas Compadre Un saludo Para el compadre Toño Ahí os hablamos Bienvenidos bailando Estilo potosino Presente Báil a la quincellera De los chambelanes Escarlet Bailando y zapateando Así baila La reina de la fiesta Avientense un grito Muchachos Zapateando Zapateando Vamos a complacer una canción Que nos está solicitando De Carruel Payaso Con todo cariño y respeto Para Arturo Jiménez Jr. Hasta donde se encuentre De parte de la quincellera Me cargó el payaso Con todo cariño y respeto ¡A la va! Arturo Jiménez De parte de la familia ¡A la va! ¡Cobre zapate! Contento pero tranquilo De un cariño regresaba Y me esperaba mi vieja Despierta en la madrugada Al verme cambió su cara Le barría con la mirada Al mirar que a mi camisa La traía con la bepeada Pero para mi tía son los tres Que puso como una fiera No aceptaba explicaciones Y así me echaba por fuera A bonitos aventones Yo le pedía que me oyera Pero yo en sus confusiones Como la vino barrera No quería entender razones Para Arturo Jiménez Que más descanse De parte de toda la familia Arturo que se adelantó El camino de parte ¡Descarné! Y ya déjate explico Es todo muy raro el caso Andaba en el jaripeo Y que serba los fracasos Eran todos contra todos Volaban los botellazos Yo tuve que defenderme Cuando alguien me dio un sillazo Yo le gritaba enojado Esta si no te la paso Que me levito al tipo Y con fuerza que lo brazo Robamos los dos al suelo Y entre el borrazo y borrazo Que disfruta que yo andaba Peleando con el payaso Saludos a la raza, a la tapona Familia Grimaldo bien presente Hola muchachos Con el estilo potocino ¿Cómo baila? Así que es de San Luis Potosí La raza de mulero Y guapango el tirado Y te sale Seguro estoy que mi historia No la creyó para nada Yo creo que el payaso es otro Mi vida y todo viene enojada Yo les pido que se cuide A todos mis camaradas Porque pa' pelear con ella Así que está de la patada Quería seguirle explicando Pa' que entendiera mi caso Pero se metió a su cuarto Y cerró con un cortazo Aferraba a su cabrillo Ya no quiso hacerme caso Todo bien dice el dicho A mí me cargó el payaso Arriba pesquitino y de carmona El estilo potocino presente A todos los guerrilleros Allá en la Unión Americana Al fin llegué a mi tierra muchachos Vámonos con los corridos Al estilo potocino ¡Aviéntese un grito! A todos los caídos A todos los caídos en la Unión Americana Con todo respeto Lucas Pérez Llegué a mi tierra A mi ranchito Llegué de pronto al mismo lugar Donde me dijo mi madre un día Que no me fuera yo a demorar Llegué tranquilo Llegué de pronto No eran mis planes Un sueño es Estaba en el norte Y de repente Llegué a mi rancho En una escalera Y llora mi madre Llora mi padre Mis hijos tristes ¿Qué pasará? Y mis hermanos Tomando de todo Familia y amigos Tristes están Hijo de la alma Mía No es la manera De regresar Nunca dijiste Que tardarías Nunca dijiste Que era el final Hijo de la alma Mía No es la manera De regresar Sigue sabido Que así vendrías No dejo marcharte Nunca jamás Mía Pablo Sánchez Vámonos a mi rancho Muchachos Mía Un vestigio de carbono Llegué a mi hermano Llora mi padre Llora mi madre Mis hijos tristes ¿Qué pasará? Y mis hermanos Tomando de todo Familia y amigos Tristes están Hijo de la alma Hijo de la alma Mía No es la manera De regresar Si yo he salido Que así vendrías No dejo marcharte Nunca jamás Andame raza A la unión americana A lo que se nos han adelantado En el camino En esta vida bella Aquí los vamos a recordar ¡Ale! ¡Cómo suenan los caciques! ¡Ale! ¡Dios! ¡No bailes, carrieto! ¡No baila la reina de la fiesta! Al estilo Potosí Caciques de San Luis Potosí Raza de Aguas Caliente Raza de Zacatecas San Luis Potosí también Sé que el vino caído Tengo el vino arreglado Llevo unos quince días En el vicio del trago Ya la cerveza no me hace Por alcohol del pesado Y todo por una vieja La casa porjando así Hoy me dejo por un compa Que no es San Luis Potosí Que pa' mí no vale nada Pero pues para ella sí Para ella no vale Ahora soy el tirado Así va a decir la gente Tal vez ese mi destino Agarra el piso Yo me doy a siempre Ahora soy el tirado Así va a decir la gente Tal vez ese mi destino Agarra el piso Que te vaya siempre Esos son los chaperlanes El estilo potosino presente Bailando, bailando Esta tristeza que traigo Es más fuerte que mi mismo El alto solo me ayuda A ponerme lloro Como si fuera un niño Si yo te hubiera dinero Esto no hubiera pasado Hasta puedo asegurar Que ella está conmigo Si hubiera casado Ahora soy el tirado Así va a decir la gente Tal vez ese mi destino Agarra el piso Que el pedo ya siempre Ahora soy el tirado Así va a decir la gente Tal vez ese mi destino Agarra el piso Que el pedo ya siempre La racita de Agualulco A mi compadre Virales Se le saludamos Camila Viral de Paso Blanco El estilo potosino presente Vámonos Para el poder venir Bailando, bailando Se llama el huerfanito Y aviéndese un grito Solo para el pelón Y la raza de las cruces Presente que se dejó venir A Santa Teresa Ahí andan, vistiando Corridos originales Parces Recalcados al estilo potosino Diosito tú Que me miras Con el corazón herido A mis padres recogiste Y me he quedado solito Para la gente del pueblo Solo soy el huerfanito Apenas tengo diez años Y mi vida es un martirio Traigo una herida en el alma Siento que acaba conmigo Mi padre mató a mi madre Creo que yo fui ese motivo El vero dos de noviembre La muerte andaba en el aire Papá y mamá discutían Conmigo querían quedarse Como ya se habían dejado Conmigo querían quedarse Conmigo querían quedarse Yo coruñando en mis ojos A mi mamita aplastaba Por favor no me abandones Pero ya no me abandones Pero ya no dijo nada Al cielo se había marchado Y solito no me abandones Y solito me dejaba Yo con odio en mi cara A mi padre reclamaba Nomás movió su cabeza Pero ya no dijo nada Solo levantó su mano Allí mismo se había marchado Allí mismo se mataba Diosito tú que me miras Con el corazón herido Ay te encargo a mi mamita Yo sé quién que está contigo Y a mi padre no lo olvidó Él decidió este destino Familia Gaspar de las Cruces Yo soy el muchacho Alegra, vientes y un grito Al estilo Contocino Las luzas de maravillas Llegaron Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco cantando Con mi botella de vino Y los caciques tocando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a tu pido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido El estilo potosino presente Si quieren saber quién soy Vengan les daré una prueba Jugaremos un contión Con esta baraja nueva Con esta baraja nueva Con esta baraja nueva Los quisiera ver jugar Los quisiera ver jugar Para ver si conmigo pierdes Hasta el bonito de andar Y es el muchacho alegre Quieren despedirme Y es el muchacho alegre Que me despedirme Y es el muchacho alegre Que me despedirme De la luz Y es el muchacho alegre Que me despedirme Y es el muchacho alegre Verso del muchacho alegre Voy a disfrutar la vida Voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar la vida Voy a gozar del ambiente Hoy voy a tomar cervezas Con tequila y agua ardiente La noche apenas comienza Todos estamos bailando La noche apenas comienza Todos estamos gozando Gritaremos por la vida Que Diosito nos ha dado Gritaremos por la vida Que Diosito nos ha dado Disfrutando la vida Tomando licor Felicitando a comer la pasajera Fue mujeres hermosas Haciendo el amor Fue toda la vida Que Diosito nos ha dado Quiero traer cerveza y licor Si en la voz Ayer era fallera Si en la voz Quiero traer cerveza y licor Si en la voz Se siguió la palanda Hasta que amaneció El estilo potosino Lo presente Voy a disfrutar la vida Voy a gozar del ambiente Voy a disfrutar la vida Voy a gozar del ambiente Hoy voy a tomar cervezas Con tequila y agua ardiente Hoy voy a tomar cervezas Con tequila y agua ardiente Malgabacho de la raza De Santa Andereza La noche apenas comienza Todos estamos bailando La noche apenas comienza Todos estamos gozando Gritaremos por la vida Que Diosito nos ha dado Gritaremos por la vida Que Diosito nos ha dado Enfrutando la vida Tomando licor Mi policía Me la paso yo Quiero hacer más sueño Haciendo el amor Quiero traer cerveza y licor Se acabó Se siguió la palanda Hasta que amaneció Los guinetes del desierto Que ya no cristiano El huizache Ahorita sale Plaza de cruces Se llama el toro moro Toro moro Bailando, bailando A los guerrilleros Allá en la Unión Americana Ahorita pete y moro Tienen los perrugachos Por lo que se los agacharon Y decían que era muy macho Por nombre le decían chivo Pero Taro se llamaba Tenía las orejas largas Hasta el suelo Taro, Taro, Taro Pero se llamaba Pero le cambiaron nombre De manera Y se le quedaba Taro, Taro Pero se llamaba Pero le cambiaron nombre De manera Y se le quedaba Como zapatea escarle Al estilo potosino Así que es de San Luis potosino Arriba el desquitín de carbono Muchachos Y los chandelanes traen puramente Abriéntese un grito ¡Ah, ah, ah! ¡Órale, compadre! ¡Vámosle, zapatrán! ¡Es la sabrosita de este! Daniel Santillán de San Marcos ¡A ver, saludamos! A mí les traigo la historia de una chica muy bonita Si la quieren conocer, ya olvidé donde radica La encuentran en el corbor, también se pasea por dentro En Austin, Texas, por balas, carros llanos 100% Mucha gente lo conoce, que es sabrosa y muy bonita 100% mexicana, le llaman la sabrosita Es alegre y no cerraza, le gusta andar de parranda Le gusta bailar guapangos para que se hagan el alma ¡Qué bonito le baila! También sabe echar tortillas, dicen que le gusta el rancho Y también come taquitos, con cebolla y con cilantro No le gusta presumir, ni se aprieta pa' bailar Pues así es la sabrosita, con todas a todo dar Si la quieren conocer, búsquenla en estas ciudades No se van a arrepentir, pues se la pasa en los bailes Le gustan las amistades, no le importan las envidias Que ella sabe que es bonita, solo goza de la vida Los Duarte, también sabe echar tortillas, dicen que le gusta el rancho También come taquitos, con cebolla y con cilantro No le gusta presumir, ni se aprieta pa' bailar Pues así es la sabrosita, con todas a todo dar Si la quieren conocer, búsquenla en estas ciudades No se van a arrepentir, pues se la pasa en los bailes Le gustan las amistades, no le importan las envidias Ella sabe que es bonita, solo goza de la vida Ahorita sale el hombre de campo El estilo potosino presente Por el estilo potosino presente Felicidades a Scarlett, para ti y para toda tu familia Para su papá, don Fernando y para su esposa Muchas gracias por invitar a la música del estilo potosino Unas palabras para su papá Esta fiesta tan grande, no cualquiera la tiene Muchas gracias a mis papás, a mis tíos Por haberme hecho esta fiesta Les agradezco mucho a todas las personas que vinieron Y a mis chambelanes también Pero más le agradezco a mis papás Y especialmente a mis tíos Muchas gracias A mis papás, los quiero mucho Y a mis tíos también Y a todos los aprecio por haber venido Aquí a esta fiesta Esta fiesta Que se llenó Y yo no creí que se iba Bueno, sí creí, pero No pensé que se iba a llenar tanto Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Muchas gracias por haber venido Felicidades Scarlett, felicidades Que Dios te bendiga a ti y a tu papá y a toda la familia Gracias por invitar la música del estilo potosino Ruferos de Dallas sabientes Y un grito Sí señor Ruferos de Totosino Arriba las cervezas Los que andamos vistiando Al saber de estos amigos Hacer un corrido a la mente me vino para cantarle a dos hermanos que son mis paisanos y son potosinos como pobres se encontraron muy chicos dejaron su rancho querido se fueron al extranjero a buscar dinero y hacer su destino con valor y desafío cruzaron el río restando a la muerte pero esos grandes amigos ya iban decididos a cambiar su suerte quien pensaría que son dos que empezaron a rir y juntan los clavos ahora son los meros meros y oficios ruferos los mal destacados a toda mi raza de Mesquitín de Carmona que le echan pelantas ganas en la Unión Americana no se raja arriba Mesquitín arriba Guaduto arriba San Luis Potosí pura raza trabajadora ahora la cosa va en serio formaron su imperio allá en Balastejas los gringos son nuestros clientes y de mi trabajo nunca tendrán quejar ahora que ya están arriba disfrutan la vida y todo lo que han hecho hoy sobran lo que faltaba cuando ellos andaban labrando el barbechón manejan bien las escuadras una en la cintura y cierren un techo tienen un montón de amigos por techo y ruido son hombres parejos hoy la pobreza es historia lograron la gloria con fe y valentía ahora son los merosueros y oficios roferos disfrutan la vida roferos de Mesquitín de Carmona todos invitados a Salitrera legítimo y Poder Chicano y refuerzo órale todos invitados el 29 todos gratis hasta las 3 órale seguimos enviándole melodía muchachos la música del estilo Potosino para ustedes vamos a cantar esta se llama La Pena Maldita ya no tengo ni traigo dinero pa' seguir tomando esta herida que traigo en el alma me sigue sangrando los amigos que andaban conmigo ya todos se fueron solamente me acompaña uno y es el cantinero cantinero sirva más de todo mañana le pago esta noche le juro mi amigo me pongo bien embriado el borracho me dice la diario y a mí me critica y es que ellos no saben que traigo una pena maldita cantinero sirva más de todo mañana le pago esta noche le juro mi amigo me pongo bien embriado el borracho me dice nadie y a mí me critica y es que ellos no saben que traigo una pena maldita se llama mi canto ranchero mamá nuevecito para ustedes arriba mi pesquitín de carmona y toda su noche nos vamos hasta el porvenir yo nací soñador y sencillo con la luna y el canto del brillo una noche clara en el corazón de un pueblito escondido en mi patria que olvidaron poner en el mapa en una casita hecha de ilusión y crecí junto a la serranía a un censón le robé su alegría y su melodía la volví canción de mi abuelo eres de la cordura de mi padre su orgullo y bravura herencia tan pura de mi corazón y dedico mi canto ranchero al pueblo que quiero y que acunombo a la gente que cuida su suelo bendiciendo al cielo y alabando a Dios vámonos para mi tierra en este tío de Carmona a toda mi raza radicada en los Estados Unidos órale San José de Canoas en Río Verde nos lo damos y así que es de San Luis Potosí y así soy en mi andar vagabundo me la paso recorriendo el mundo con el alma abierta canto a la humildad siempre franco al buen mexicano a un amigo le tiendo la mano y es mi gran tesoro la felicidad soñador y con alma bohemia soy feliz donde el viento me lleva y en su andar sin rumbo se va mi canción de mi patria heredé la grandeza de mi madre su amor y nobleza bendita riqueza de mi corazón iré con mi canto ranchero al pueblo que quiero y que acuno mi voz a la gente que cuida su suelo bendiciendo al cielo y alabando a Dios un groso palcón para el fuego de los jiménez aleviamos canto ranchero para ustedes Oscar de Jons